¡Buen trabajo, ranchers! Hay cosas que no puedes lograr solo. Y para eso está la familia. Acompaña a la familia Cassidy en todas sus dinuaventuras. ¡Descuida, John! ¡Vinimos a ayudarte! ¡Tantos dinosaurios, pa! ¡Casi lo atrapo! ¡Casi! ¿Qué opinas, ma? Creo que debemos acercarnos. Únete al equipo para recorrer el prehistórico oeste y encontrar a los más increíbles dinosaurios. Cuenta la leyenda sobre un dinosaurio que vaga por aquí de noche. Hace sonidos espeluznantes en su cueva sin dormir. Resuelve los misterios y disfruta todos los desafíos impredecibles junto a Dino Ranch. Sábados y domingos, 8 de la mañana. Solo por Canal 12. ¡Gracias! ¡Gracias!